Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Cintia por si no me conoces y en el video de hoy estaremos poniendo a prueba esta rizadora de Conair que es la Dovo Ceramic. Estaba buscando en Amazon rizadoras y esta me llamó bastante la atención. Es súper económica y tiene excelentes reviews. Así que dije, vamos a ver qué tal trabaja en mí esta rizadora y anteriormente le he hecho review a productos de Conair y tiene uno que otro producto bueno. Así que vamos a ver si este de verdad, de verdad llena mis expectativas. Rápidamente les voy a hablar de las cosas que nos ofrece el producto. Les cuento que la punta es aislante para un fácil manejo, tecnología doble cerámica con un contenido más alto de cerámicas, proporcionando un calor uniforme y peinados rápidos y rizos duraderos. Esperemos que sea verdad. Apagado automático, calor constante, 30 ajustes de temperatura para todo tipo de cabello. Es de doble voltaje, quiere decir que la podemos utilizar cuando nos vamos de viaje. Función turbo heat que aumenta la temperatura en hasta 15 grados Celsius, o sea 27 grados Fahrenheit para lograr resultados más rápidos en zonas resistentes. Bueno y rápidamente hablemos de la temperatura. Esta rizadora de GEMY les muestro viene con un control de temperatura que a mí no me gusta mucho, no soy muy fanática. Que son estas rueditas, por así llamarlas. Que es acá que usted controla la temperatura y siento que en pleno 2021 ya eso está pasado de moda. Bueno y aquí tiene una tabla que los números en estas ruedas son del 1 al 30. Siendo la máxima 400 grados Fahrenheit si lo ponemos en 30. Entonces ellos nos recomiendan que lo utilicemos según nuestro tipo de pelo en los siguientes números. Para la temperatura baja nos recomienda que es del 1 al 5 para pelo frágil o fino. La medium que es del 6 al 10 para pelo fino. Medium high que es del 11 al 15 es para pelo mediano o normal. La alta es del 16 al 20 para pelo ondulado o rizado. Y la máxima es para pelo super grueso que es del 21 al 30. Bueno yo estaré utilizando la mía entre 16, 20 y si no pues la subo al máximo porque yo particularmente casi todo lo utilizo en la temperatura máxima como saben si me siguen de hace tiempecitos. Si no pues te invito a que te suscribas al canal, prenda la campanita de notificaciones y le des like a este videito. Bueno y así luce la vara, es hermosa, me encanta la combinación del rose gold con el blanco o del oro rosado con el blanco. Viene con esta, estas dos partes acá que nos ayudan, me pareció super bueno para que no se queme el área donde la coloquemos si no tenemos una plaquita de metal. Acá tenemos el botón de encendido y apagado y este que es el turbo, que le hablé anteriormente del turbo. Que lo que nos ayuda es a que caliente más rápido la vara y es perfecta para esos lugares donde tenemos problemas con el rizado. Bueno vamos a poner a trabajar esta bebé, pero antes de, si les gusta el resultado de la rizadora, les dejo el link en la cajita de descripción. Espero que sí, que de verdad me guste y nada, vamos a ponerla a trabajar. Bueno ya la lucita dejó de parpadear, está estática y ahora sí vamos a comenzar a realizar los rizos. Me los realizo de forma vertical, no horizontal. La voy a colocar de esta forma. Y voy a dejar un ratico. Calienta super rápido, les puedo decir que sí. Suelto y vuelvo. Dependiendo que tanto calor usted le dé a su pelo, de esa manera pues va a rizarse. Mientras más tiempo pues más apretaditos serán los rizos. Creo que ya está bien y ahora voy a soltar suavemente hacia abajo. Y así quedó. Ok. No esperen mucho de mi pelo porque está corto, pero nada, me voy a hacer otro para que puedan apreciarlo. Y pues, vamos a decir, el rizo lo hago mirando hacia atrás. Dejo unos 45 segundos, 60 segundos. A este punto pues suelto un poco. Y vuelvo y lo rizo. Lo moví. Eso es lo que no me gusta. Ahí lo puse a la mayor temperatura. Y lo voy a dejar así. Bueno, y así vamos. No ven el rizo tan marcado porque mi pelo está corto y yo no lo quiero tan marcado. Me voy a hacer el pelo completo para que ustedes vean el resultado final. Ya que en la parte superior pues se marcará un poquito más porque en esta parte el pelo está largo. Y ahí me dirán si sí o no. Pero nada, voy a hacerme la parte restante y voy a colocar mi cronómetro para que ustedes vean exactamente o sepan más bien exactamente en qué tiempo me realicé la parte restante. Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Y ya está. y bueno mi gente y este es el resultado final miren qué bello quedó mi pelo me encanta le doy un 9 de 10 a la rizadora por el hecho de que a cada momento sin querer movía el control de temperatura y eso de verdad que es un poco tedioso pero de lo demás está buenísima el color como calienta la parte de que no se calienta la punta está demasiado bueno el precio y al a la hora de yo comprarlo compré por 12 79 pero hoy día cuesta 17 99 18 dólares supuestamente tiene un valor de 20 dólares regular pero de verdad que por 17 o por 20 está buenísimo el resultado si eres de pelo largo pues se verán muchísimo mejor porque las ondas se verán sueltas y siento que se ve mucho más lindo en pelo largo pero ojo mi pelo corto se ve lindo también así con esas vueltas no muy marcadas porque mientras más marco las ondas pues más corto se verá el pelo y definitivamente esto es lo que yo estaba buscando ya casi llegamos al final del vídeo pero antes de te invito te exhorto que te suscribas al canal le des like y prenda la campanita de notificaciones me sigas en mis redes sociales como cintia espaillat con doble t te dejo los links ahí debajo y será hasta un próximo vídeo bye bye